esa canción imagínate yo voy a ser conciso y preciso no voy a hablar como experto de nada ni tú sabes cómo soy yo con el tema las mujeres que no me gusta hablar nada qué quiero estar a favor de la mujer la respeto muchísimo a todas Shakira mírame bien esto que te voy a decir estás muerto en la carretera con ese tipo está frita ¿te parece? está achicharrada cuando Juan habla de Pedro más se dice de Juan que de Pedro eso no falla Shakira se siente despechada a pesar de que es una mujer que nunca tuvo mucho seno ahora imagínese está totalmente despechada está dolida se siente traicionada cosa que es cierta ok perfecto pero no hay necesidad Carlito publicidad yo digo que más estas cosas son por publicidad ya con monotonía con monotonía con monotonía estaba bien ok perfecto pero ahora con esta ya él es cantante y expresa lo que siente en sus canciones tiene una cosa muy buena tiene una cosa muy buena como marketing le ha servido muchísimo muchísimo eso es lo que ella quería tiene una cosa muy buena y eso sí se lo admiro que como artista volvió a renacer porque ella le voy a decir una cosa Piqué también un jodosito sí Piqué un jodosito porque ella dejó aparte su carrera para parirle dos hijos a Piqué para dedicar de la vida a Piqué y se mudó a España incluso incluso en una etapa en que ella estuvo muy preocupada porque estaba muy afectada de la voz Piqué le dijo que a él no le gustaba estar con vagas que tenía que ponerse a trabajar dime algo entonces tú una mujer que te está entregando todo que ha sido la que es la madre de tus hijos que de pronto por una afección vocal no ha podido producir lo que ella hace muy bien que es música tú le digas eso ok eso estuvo muy mal Piqué estuvo muy mal como negocio extraordinario Shakira en estos momentos en Instagram hoy estaba ganando aproximadamente por los reels por los pedacitos que han compartido la gente estaba en los 35 mil dólares como marketing como mercadeo como business como negocio genial estuvo genial le dio la patada a la lata pero pero como mujer no me gusta esa actitud pero ella es una artista y mira toda esa forma de su carrera artística y es una manera de sobresalir de nuevo y decir lo que siente todas las mujeres divorciadas todas las mujeres divorciadas ahora en estos momentos todas las canciones todos los reels y todas las cosas que están poniendo en sus redes sociales son las cancioncitas tirándolas a otro tipo y mujer que haga eso o hombre que haga eso es porque todavía mira sienten está del lado de color